de la reguera. Es Ana de la reguera, está en la línea telefónica, querida Ana, qué gusto volverte a saludar en tan poco tiempo, ¿Cómo estás? Javier, muy bien, buenos días, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por por hablar conmigo esta mañana. Nada que no sea cierto Ana, nada que no sea cierto, ¿Eh? Tiene que ver con esto que se acaba de dar a conocer allá en Miami, en donde se presentaron pues las principales cadenas de televisión, casas productoras, etcétera, etcétera, presentaron sus proyectos a desarrollar este año, el tuyo en particular, que por cierto lleva tu nombre, Ana, se va a transmitir a través de Comedy Central, y platícame un poco acerca de 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 este proyecto, que sé que para ti de verdad era una asignatura pendiente, era algo que tenías muchas ganas de hacer, ¿No? Y aprovechaste también estas ganas que tenía Comedy Central de que siguieras trabajando con esta marca, ¿No, Ana? Se dieron las cosas. Sí, así es, la verdad es que cuatro años exactamente vengo llegando de Miami a noche, y hace cuatro años estuve ahí por primera vez presentando, tratando de de vender este proyecto, tratando de que alguien estuviera interesado en él, y la televisión ha cambiado muchísimo en los últimos seis, siete años, pero ahorita que yo empecé con este proyecto hace cuatro años y y fui a Miami a presentarlo, a juntarme con canales, con productoras, no puedo creerlo, ¿No? Que antes se había presentado mi serie Ana, que llevo bajo la manga durante todo este tiempo, trabajándola, escribiéndola, ideándola, que yo creo que es un muy buen momento para la televisión, para tener un contenido, que es una comedia, sobre, pues sobre una mujer que está a punto de llegar a los cuarenta años, y que está en ese momento donde la vida te cambia de muchas maneras, ¿No? Donde las cosas ya no son como antes, donde tienes que tomar decisiones nuevas, donde has tenido fracasos, donde la gente va a poder ver algunas cosas, digamos, se llama Ana, pues porque tiene que ver con mi vida, con mi carrera. Es una serie biográfica Ana. Es un poco biográfica, tiene muchísimas cosas autobiográficas, y tiene otras cosas completamente, son meramente ficción, pues para ayudar a la historia, ¿No? Entonces la gente, yo creo que va a decir, bueno, esto le pasó a Ana o no, ahí van a ver como de cierta manera un detrás de cámaras de mi vida, pero también es un detrás de cámara de todo lo que sucede en la vida de un actor y los momentos más, por gonzosos y dolorosos que nos suceden, pero de una manera con humor, digamos, ¿No? Como tú has tomado estas cosas que te han sucedido en tu vida, ¿No? O sea, digamos que si es un reflejo muy claro, quiero entender, me está dando su impresión, de cómo has navegado durante tantos años, con esta trayectoria que tienes, en el medio de la actuación, y cómo has resuelto los problemas a los cuales te has enfrentado, ¿No? Siempre con humor, o tratando de. Y lo que tú decías, ¿No? La gente que me conoce de cerca, sí, es un humor ácido, es un humor desenfadado, que mucha gente en la vida real no conoce de mí, o sea, a veces el público que me sigue, o la gente que usa mi trabajo, no sabe el tipo de humor que tengo, a veces por eso también no puedo meter en ciertos problemas. Crecí en una casa donde no me importa el que dirán, pero a la vez sí me importa mucho. Crecí en una, en un mundo, digamos, como de de apariencias y de pretensiones, pero en el fondo ya cuando empiezas a tener cuarenta, esas cosas ya no te importan, bueno, en mi casa empiezas a madurar, afortunadamente, empiezas a tomar con humor, y uno tiene que crecer y transformarse en una persona mucho más interesante, que cuando tienes veinte, cuando tienes treinta, porque vas acumulando de cierta manera experiencias y sabiduría, y si no, hablando tú y yo, no nada más de una mujer, sino de un hombre, no empezamos a transformar esas experiencias para mejor, para crecer, pues nos quedamos estancados, ¿No? Y entonces en ese momento se encuentra en la historia Ana, en el momento de decir, o me quiero destacar en lo mismo, me muevo para adelante, pero con humor, en una industria que es muy objeta, lo digo, que es muy injusta, y que a veces es, 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 este. Que todo magnifica, ¿No? Tanto lo bueno como lo malo, y es una industria. Así. Además, basada en las percepciones, ¿No? En los juicios, en los señalamientos, ¿No? Este, me da la impresión que con esta serie Ana, te está dando también la oportunidad de reinventarte como, como actriz, como artista, ¿No? Estás rompiendo a lo mejor con ese molde que ya llevabas tiempo teniendo, no sé, me da esa impresión. Sí, definitivamente, y eso empezó hace, van a ser cinco años, pero cuando ya empecé, ya la, ya le había agarrado forma a la serie, pues van a ser cuatro años, entonces sí, me di cuenta hace cuatro años de que, a ver, no me puedo quedar en esto, no me puedo quedar en solo ser una actriz, o sea, y además yo quería ser un personaje como el que de cierta manera escribí, porque hay momentos en que te sientes frustrada, que no te ofrecen los personajes que quieres, que quieres hacer personajes femeninos más complejos, que quieres hablar de ciertas cosas que ves que en la televisión no lo están haciendo, a lo mejor sí, pero no te las están ofreciendo, entonces dije, no, dije, yo voy a hacer, voy a escribir mi historia, digamos, porque es lo primero que escribo de cierta manera, y es lo más cercano a ti, es lo que puedes escribir mejor. En ese momento, ingenuamente, dije, lo voy a hacer, y me di cuenta que era algo mucho más complejo que realmente ser actriz, porque dentro de esos cuatro años, justamente y afortunadamente me empecé muy bien, empecé a tomar muchísimo trabajo acá en Estados Unidos, y de pronto me desviaba de seguir yo pudiendo crear esta serie y hacerla, porque tienes que dedicar también muchísima energía en tocar puertas, en hablar con los productores, los directores, los escritores, en tallerearlos, son años, pero también yo estaba trabajando como actriz, porque tengo que trabajar como actriz al mismo tiempo. Así es. Entonces, bueno, finalmente se dio esta oportunidad, este, con Comedy Central, ya más adelante, espero hablemos, porque no pudimos anunciar realmente todas las otras ventanas donde vamos a poder ver, Ana. ¿Ya hay fecha? Tengo fecha para el último trimestre de año. Ajá. Vamos a salir al aire, vamos a empezar a filmar en junio, así que ahorita estamos como en la cuenta regresiva de las semanas de desarrollo, ¿no? Que ya, ya, ya empezamos. Muy bien. Entonces, ahora sí que estoy filmando Golayas en la tercera temporada y a la vez, este, escribiendo y creando Ana. Felicidades por eso, Ana, felicidades por eso. Permíteme abrir un paréntesis y y tocar un punto que tiene que ver con esto que estabas comentando y que estás mostrando en esta en esta serie llamada Ana, que sí es muy biográfica, y que también tiene que ver con la etapa en la que estás pasando y este sentido del humor que ya te comentaba. Te quiero preguntar primero, como actriz, y además como una de las primeras actrices que abrió camino allá en Hollywood, hace ya muchos años además, y que tienes pues una larga trayectoria, has trabajado en cualquier cantidad de proyectos. Quisiera preguntarte primero acerca del fenómeno Yalitza Aparicio. Y después, pues comentar esto que creo que muchos malinterpretaron y que conociéndote, no sé si quieras comentar, porque efectivamente creo que ya te ahorras las justificaciones, pero fue esto que posteaste en tu cuenta de Instagram de casual esta fotografía en donde está la portada de la revista con Yalitza y pusiste casual y un emoji riéndote, ¿no? A mí me da la impresión de que lo malinterpretaron por completo, pero me gustaría conocer primero tu punto de vista sobre el fenómeno Yalitza Aparicio como actriz. Primero que nada, yo creo que Roma es la cosa más bonita que he visto en mucho tiempo. Fue muy especial verlo porque el 25 de diciembre estaba yo, fue un regalo, este, ver esa película en Navidad, ¿no? Y de hecho posteé una foto de Yalitza en mi cuenta de Instagram nada más poniendo pues Roma, de hecho puse un poco curta y puse amor, ¿no? Ese que es el reverso de Roma. Así es. Y me pareció bellísimo lo que estaba viendo. Después yo estoy muy en contacto con las redes sociales, pero sí, no, porque yo poste mis cosas pero tampoco veo mucho, o sea, porque si no me comería todo el tiempo. Y me parece que la actuación de tanto de Yalitza como de Marina es impresionante, es un fenómeno pero muy bien merecido, ¿no? O sea, obviamente yo sé que Alfonso se tardó más de un año en hacer el casting, que seguramente eso es, encontró yo creo que en una mujer entre no sé cuántas, alguien que tuviera un talento nato, ¿no? Que a pesar de nunca haber actuado, sí tiene que haber visto en ella un talento muy particular, este, para haber elegido, porque ha de haber visto a cualquier cantidad de actrices y de no actrices para ese personaje. Entonces, bueno, de entrada, me parece que la actuación de Yalitza es lo más bonito que he visto de todas las actuaciones, me falta ver algunas, ¿no? Pero hasta el día de hoy que no he acabado de ver todas, es la más bonita que he visto. Y este, y sí, y después, bueno, cuando fue la sorpresa de Marina de Talía, porque yo estaba segura que la Yalitza iba a estar nominada, este, pues Marina es muy amiga mía, ¿no? Hemos trabajado juntas en proyectos anteriormente, entonces yo puse la foto de Marina porque era una gran sorpresa y porque quería felicitar a mi amiga, y lo que más a mí me parece muy, muy, muy especial es cómo la gente está como muy apasionada, entonces cuando pongo la foto de Marina es de, ¿por qué no pusiste la de Yalitza? ¿Por qué no felicitaste? Y te da envidia, y yo, digo, yo nunca contesto porque... Bueno, ¿para qué no? Entonces yo dije, órale, la gente está como muy tomando su papel de... Y entonces ponen como si yo me le diera envidia que le fuera bien a alguien como Yalitza, digo, primero que tristeza pensar que uno puede sentir envidia de algo así, ¿no? De algo tan real y tan honesto y de una actuación tan bella como la de Yalitza. Me parece triste que la gente pueda pensar que uno le puede dar envidia. Qué triste que fuera, que fuera, no sé. Pero bueno, y después justo cuando, después yo de eso, porque me empezaron a darle mención a ella en mi cuenta de Instagram, me doy cuenta que ella tiene una cuenta de Instagram, y digo, ay, qué padre, me meto a ver, y este, y justamente puse la foto cuando ella es nominada, y es más, puse un comentario de, me hiciste llorar. Es muy lindo este video que ella sube. Y ya cuando viene lo de Vanity Fair, que ya la seguía, pues puse casual, obviamente, pues, como de broma, diciendo, pues, casual con los grandes, como, o sea, es algo como, este, es una, es una broma, y tú lo entiendes, y yo creo que mucha gente lo entiende, aquí casual, ¿no? Que este, cuando uno pone una foto con alguien que tiene una trayectoria o que tiene una carrera, y pues Yalitza está junto a los grandes, ¿no? Así es. Y. ¿Dónde estuvo el problema? Y entonces, también la gente se me dejó ir y dije, órale, así, están muy sensibles con el tema de Yalitza. Si hay una hipersensibilidad. Sí, sí hay una hipersensibilidad, y por eso te lo preguntaba, y te agradezco que lo comentes, ¿no? Pero parece que, caray, ya no tienes derecho a opinar de manera diferente sobre algo que es tendencia, ¿no? O sea, está muy, es muy, como muy complicado, ¿no? O sea, el fenómeno Yalitza es, solo porque es Yalitza, es mexicana, y viene de donde viene, y actuó de la mano de Cuarón, bueno, todo tiene que ser perfecto, ¿no? Con ella, ¿no? No puedes hacer ningún tipo de comentario, ni tener una opinión que tenga que ver con un análisis que tú haces, que sea diferente a los demás, porque caray, ¿no? Te vuelves una especie como de enemigo público, ¿no? Qué flojera esta sensibilidad. Pues sí, pero además yo ni siquiera, nunca he hecho absolutamente Ninguno. He hecho absolutamente nada más que cosas buenas. Así es. Este, eso ha sido lo raro, que sí, es demasiado como súper sensible, pero bueno, también, qué bueno que la gente esté con ella, y qué bueno que, 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 a mí lo que me da más gusto es que una belleza como la de Yalitza, es eso que nos representa en México ahorita, cuando antes no se le daba esa oportunidad, ¿no? De, 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 de ver, a mí me parece una mujer hermosa, ¿no? Con un carisma, con un ángel, que, que ahora, mujeres como ellos, que además tenemos muchas actrices como, que, que tienen esa belleza, pues que ahora les den mucho más, este, relevancia a esa belleza mexicana, ¿no? Porque. Pero hay que decirlo, tuvo que llegar alguien como Cuarón, con este nombre, con este peso, con este apellido, ¿no? Con esta presencia, con este liderazgo, para que voltearan a ver una belleza como la de Yalitza, que ha estado en nuestro país siglos y siglos. A mí sí me da, a mí sí me da como eso, que a mí al contrario, que la gente, pues, le da mucho gusto, porque este, de pronto, este, ven, en Hollywood ponen a los latinos, ¿no? Con una cara mía, que sí, somos así, pero también somos como Yalitza, entonces, qué bueno que de pronto digan, ah, ok, o sea, en México, no, no nada más en México, sino que los latinos también nos vemos así, y no nos vemos como Eva Méndez, o Sofía Vergara, o, o Eiza, o Ana, o Ana Claudia, o Marta, o sea, hay mucho tipo de belleza, o, y la misma película está Marina, ¿no? Que también es una mujer mexicana. Totalmente. Que también tiene una belleza completamente diferente a la bella Alicia, ¿no? Así es. Entonces, ese, esa variedad y esa, es lo importante, es que hay que enseñar que México somos todo esto, ¿no? Sí, a mí me hubiese encantado, como a ti, yo creo también, ver a, a mujeres con esta, con esta belleza, como la Yalitza, en las portadas de las revistas, mucho antes de Yalitza, sin la necesidad de un nombre como Cuarón detrás, ¿no? Me hubiese encantado que estas revistas que ahora, bueno, presumen a Yalitza como una belleza única, extraordinaria, muy mexicana, hubiesen contratado a modelos también con, con estos rasgos antes de Yalitza, ¿no? Ahí la cosa hubiera sido diferente. Con esto también espero que después de Yalitza, pues, haya muchas otras mujeres. Hay un cambio. Modelos, un cambio radical en cuanto a los estereotipos de belleza en nuestro país, ¿no? Yo la verdad dudo que eso suceda, pero ojalá, ojalá que este fenómeno de Yalitza sirva, ¿no, Ana? Eso a mí me daría, híjole, sería hermosísimo, porque además, lo han hecho también mucho, lo han hecho muy bien con el, con el, este, con las mujeres de color en Estados Unidos, ¿no? Este, que hace, hay muchos años también, no estaban en las portadas, pero pues ya llevan, ¿cuántos años? Desde creo que Naomi Campbell, cuando empezó todo esto, a lo mejor puede ser antes, ¿no? Este, estas, estas mujeres en las portadas de las revistas, los modelos, y se fue todavía transformando más, y ahora ya es natural, ¿no? Así es. A una mujer de color en una revista y nos parecen hermosas. Así es. Ahora ojalá que así sea con, con, con la, con la belleza mexicana. Indígena. Con los rasgos indígenas. Indígena que, exactamente. Que no está, que no ha sido tan mezclada, ¿no? Que es completamente pura. Así es. Y es una belleza preciosa, que, que hay que, que sí, y que, y que, y que los hombres de la calle en México, este, la vean, ¿no? Porque siempre en México hemos sido en, en ese aspecto como muy de, este, ay, no, es que, que es horrible, de que hay, parece que muchacha, ¿qué es eso? O sea, eh, esas mujeres son hermosas, este, y, y, y porque siempre hemos, hemos, eh, a esa belleza la hemos menospreciado, ¿no? Segregado, ¿no? Y qué bueno que, 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 que llegó Cuarón y que llegó con este poder que tiene él, primero con su talento y que, y que lo llegó, que, que pudo hacerlo, ¿no? Porque yo sé que él ha sido el primero que hizo como todo este, este empuje para, para, ya dije, para Marina, ¿no? Me parece súper, súper, hermoso de su parte. Muy bien, pues esa visión que tiene Alfonso Cuarón. Ana, qué, qué, qué gusto poder platicar con alguien como tú de esta forma, de verdad, ¿eh? Este, yo lo agradezco muchísimo. Lo que me parece importante es que siempre, que es, que es, que es muy triste, que siempre nos ponen a, a las mujeres a competir entre nosotras, ¿no? Y eso es. Buen punto. Es, es muy fuerte, yo hasta con, con, con Ana, con, con, con mi historia, pero estoy trabajando con un grupo de puras mujeres escritoras, y es tan bonito, ¿no? Este, estar, estar en un grupo así, y cuando veo que siempre nos quieren comparar, de, ay, tú ya quisieras, y es de, no, me parece increíble, o sea, y que, y que, y que nos quieran siempre poner a competir, y como estas, este, que las mujeres no nos llevamos bien, o que las mujeres sentimos el día, ¿por qué no lo hacen con, con, con los hombres, no? Me no lo hacían con los otros actores hombres, ay, seguramente ustedes todos actores hombres están muertos en día, es con las mujeres, y eso también es algo que, que sí quisiera expresar, ¿no? Ahorita en esta conversación, que sigue habiendo esto, no con, no con ustedes los hombres, no con, con los hombres hay como una cosa más suave, pero con la mujer siempre es más criticada, siempre, siempre quieren ponernos en contrapuntos, siempre quieren darnos esta, este, no sé, sensación de que nos da envidia, o que nos. De competencia, ¿no? Sí, de competencia. Ana. Y que también, por ejemplo, justo eso con, con los, con las cosas que he hecho con los Ángeles en México, con mis compañeras, podemos trabajar en conjunto, mujeres en conjunto, y eso, eso también es importante. Así es, y ojalá que así sea. Ana, te mando un abrazo fuerte, de verdad, y gracias por esta conversación. Felicidades por esta, por esta serie de la cual, por supuesto, vamos a estar muy pendientes aquí, y espero conversar contigo pronto de nueva cuenta, Ana. Gracias, te mando un abrazo muy grande. Recibe otro con todo cariño, Ana. Gracias. Chao. Ana de la Reguera, señoras y señores, ahí está, interesante, ¿no? Interesante, sin duda alguna, como siempre, es Ana de la Reguera.